Comenzando desde abajo arranqué de guacho con esto Quería saber el mambo de expresarme entre textos Lo que quieran yo te apuesto, perdonen si molesto El rap salvó mi vida o ya no me quedo quieto Quiero que hagan palmas y agiten con su nuca Que el barrio está rapeando y está más vivo que nunca Respeto al que respeta y esta vaina disfruta El placer de rapear y volar sobre un bumba Desde la cuadrilarla hasta los que no esperaban Están rapeando los que no esperaste y pensaste que no rapeaban En el estudio donde mis heridas sanan Donde se pone una pista y el micro en llama Esta la nueva era, el bumba está potente De eso soy consciente Estar en la tarima que se cebe toda mi gente Les daría mis ojos pa' que vean que se siente Viendo las manos arriba y el micrófono enfrente Viendo las manos arriba y el micrófono enfrente Quiero que sientan lo que siento, que se vea con claridad Apaga la pantalla y mira la realidad Soy rapero, no el orgullo de mamá De la sociedad ni habla Y el amanecer es una batalla más Que piense que trape cultura es lo que más me afecta Quiero que en cada cuadra suene un bumba en forma de protesta Mirando arriba abajo por andar tomando tetra Llenando mis renglones y mi carpeta incompleta Guardé en silencio, el barrio está rapeando y volviendo a los 90 Guardé en silencio, el barrio no está de luto, está rapeando y volviendo a los 90 Guardé en silencio, el barrio no está de luto, está rapeando y volviendo a los 90 Gracias por ver el video.